¡Hola, amigas y amigos! Hoy día, en nuestro manual del espectador, vamos a hablar de la comedia. La comedia es un género teatral que le gusta mucho al espectador, ¿sí? Porque son historias que tienen un final feliz. Esta vocación positiva que tiene la comedia, de fiesta que tiene la comedia, se debe a su origen, en la antigua Grecia, donde, en las festividades del dios Dionisio, surge la comedia, a través de los poemas bitirámbicos, en la fiesta de la fertilidad. El primer comediógrafo, Aristófanes. Luego, su discípulo, Menandro, hizo que la comedia adquiriera una estructura teatral, dramática, literaria, mucho más interesante, que hacía que el espectador tomara partido y que el espectador, de esta manera, se transformaba en un espectador vivo, participativo. Luego, Plauto, que era mimo, que era actor y que era clan, creó el gesto de la comedia, una manera particular de actuar la comedia, de actuar los personajes de la comedia, de darle un ritmo a esta fiesta que es la comedia. Aristóteles definió a la comedia como una muestra de personajes que tenían vicios, que tenían defectos y que nos íbamos a reír de ellos. Por eso, vicios y defectos que fueran risibles, decía él, de personas comunes y corrientes que alteraran de una u otra manera el orden social, el equilibrio social. Los personajes de la comedia tienen la característica de que son personajes vivos, libres, no atados a un destino predeterminado, sino que ellos tienen la capacidad de, a pesar de todas las cosas que les toque vivir, de una trama absolutamente complicada, ellos logran salir adelante y triunfar. Los buenos siempre triunfan, los malos son castigados. ¿Cómo? A través del ridículo, a través de reírnos de ellos. ¿Por qué? Porque al sentirnos identificados, la comedia toma un carácter pedagógico de hacer que nosotros no caigamos en esos vicios, no caigamos en esos defectos. Siempre las tramas en la comedia son enredos, son mentiras, son dificultades para llegar adelante, son malentendidos. Y el personaje, que a través de esta trama, siempre vivaz, siempre optimista, siempre dificultosa, el personaje logra salir de esos entuertos en los cuales se ha metido por diferentes cosas, por engañar, por mentir, por tener una visión un poco moral de la vida. Mira, siempre en la comedia vamos a encontrar pillos, vanidosos, enamorados, muchas veces enamorados crédulos y carentes de una moralidad adecuada. Estos vicios personales, estos defectos personales, alteran a la sociedad. Por eso, a través de la comedia, podemos mejorar a cada uno de los espectadores, hacer que el espectador reflexione, se sienta representado y no caiga en aquellos vicios o los mejores, salga de esos defectos. Eso es el afán de la comedia. Siempre moralizante, siempre de una otra manera nos está enseñando, siempre hay una moraleja, siempre existe un aprendizaje a través de este espíritu festivo. La comedia es flexible, la comedia termina de repente en situaciones absolutamente inverosímiles, situaciones extraordinarias. ¿Por qué? Porque la comedia se permite todo. Es una flexibilidad absoluta. La comedia nos sorprende. La comedia por eso nos apasiona. Este afán de la comedia de libertad absoluta, de mostrar a personajes que son capaces de salir adelante, muchas veces a través de sus propios esfuerzos y gran cantidad de veces a través del azar, de la suerte. Este carácter flexible de la comedia hace que, yo diría, hace que la miremos como un lugar perfecto para la autoparodia. ¿Para qué? Para reírnos de nosotros mismos. Eso es la autoparodia, reírnos de nosotros, de nuestros defectos, de nuestras tonteras humanas y mejorarnos como seres humanos. Esta autoparodia hace que la comedia sea, muchas veces se produzca el género del teatro dentro del teatro. O sea, sabemos que esto es una representación, sabemos que nos estamos riendo de estas cosas y eso hace que al ser teatro dentro del teatro, el espectador participe activamente con sus aplausos, con sus risas, muchas veces con sus opiniones, con sus manifestaciones, muchas veces incluso sube arriba del escenario y participa con los actores. Es maravilloso. O sea, que la comedia hace que tú disfrutes de ella y que si eres un espectador que logra profundizar el manual del espectador y ser consecuente con ello, seas un espectador vivo. Anda a la comedia y participa de ella. Disfruta de este teatro vivo que te ofrece la comedia, donde tú debes ser un espectador activo. Ese es el espectador ideal para la comedia. que te ofrece la comedia. Gracias. 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 Gracias.